Uno es que la Secretaría de Economía hace un estudio permanente y detecta condiciones de abasto suficiente en materia de carne de pollo, abasto que es suficiente para atender las necesidades del consumo nacional de pollo. El segundo mensaje que queremos transmitir es que los precios de la carne de pollo muestran cierta estabilidad e incluso tienen un comportamiento ligeramente mejor que la inflación general que se mide a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y el tercer punto que queremos mencionar es que, a raíz de una preocupación que se generó por un brote de fiebre porcino africana en China que se dio el año pasado, hubo una matanza muy grande de animales, de cerdos en China, y se pensaba que eso iba a tener un efecto importante también en la demanda de carne de pollo. Este brote en China no ha tenido ningún impacto en el mercado nacional de pollo. También queremos transmitirles que la Secretaría de Economía monitorea de manera permanente de las condiciones de producción, de abasto, precio, para poder reaccionar con oportunidad ante cualquier posible anomalía que se registre.